La empresa Encantados, este es su signo, hace tiempo nos entrevistó. Querían transmitir cómo las personas sordas pueden sentir también las canciones. Vio que signábamos bien. Y Nuria de Encantados, que era muy amiga de Pau Donés, contactó de nuevo con nosotros. Cuando Pau falleció, le preguntamos a Nuria cuáles eran sus canciones favoritas. Y ella lo habló con la representante de Pau, que se llama Sandra. Nos dieron varias opciones y nosotras elegimos humo porque era la que más nos gustaba. La adaptamos en lengua de signos e hicimos un vídeo. Se lo mostramos al equipo y no solo se emocionaron, les encantó. Por eso, tomaron la decisión de que podría ser una especie de homenaje a Pau. Es una canción muy triste. A mí me recuerda a la situación que viví con mi padre. Le pasó algo similar porque enfermó de cáncer. Cuando ya lo has vivido, se hace más difícil, más duro. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada más. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego. Por si esta fuera la última vez. Ahora que solo ahora es lo único. Signar una canción es todo un proceso de trabajo que comienza escuchando y viendo el vídeo. Después hay que leer la letra de la canción. Y no solo entender lo que dice la letra. También hay que saber lo que el cantante quiere transmitir, lo que está sintiendo. Después todo eso hay que adaptarlo a la lengua de signos y que se entienda claramente. Y ensayar mucho, sobre todo el ritmo y la expresión facial. Por último, grabarlo tantas veces como sea necesario, hasta que quede bien. Cuando ya lo tengamos todo, hay que ponerse con el montaje. Y añadir los subtítulos. Eso es, debe ser accesible. Con las canciones signadas pretendemos que vosotros podáis disfrutar de la música. Que cada uno sienta y perciba la música a su manera. Y que tengáis la opción de elegir. Pero nuestro público principal son las personas sordas porque no pueden oír la música. Y todo lo que dice el vídeo lo transmitimos en lengua de signos para que al ver los vídeos les resulte más cómodo. Una iniciativa que sin duda abre un poco más la puerta de la música y la cultura a las personas sordas. Gracias Laura y Lidia por este Sígnalo tú. No tenemos tiempo para más. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada. Abrázame, si abrázame fuerte, amor, te lo ruego. Por si esta fuera la última vez. Ahora que solo la hora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Abrázame, mi amor, te lo ruego. 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 Gracias por ver el video.